Mis amores, mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Ustedes saben, el día de hoy hay mucho ciclón en el país, República Dominicana, mis amores. ¿Y cómo están ustedes en otro país? ¿Cómo amanecieron? Bien, hoy yo voy a traer, yo voy a mostrar como, mejor dicho, como yo preparé un alepa de maíz. Aquí le tenemos guineo maduro, ustedes saben, cada uno a su manera, ¿ok, mis amores? Canela, guineo maduro, mantequilla, marzolka, vainilla, dos huevos, ¿me está escuchando, mis amores? Y una taza de leche, mis amores. Yo voy a mostrar todo paso a paso como yo preparé un alepa de maíz. Aquí voy a proceder a echarle nuestra mazolka, mis amores. Vean. La mazolka, dos huevos. Y un chin de vainilla, mis amores. Un chin, no es tanto. Un chin de canela en polvo. Seguimos. Nuestra mantequilla, yo lo eché así, porque se va a ir derritando poco a poco. Y ahora mismo nuestra leche, una taza de leche. Seguimos. Ahora bien, voy a proceder a echarle una cuchara, una cuchara y media de azúcar, ¿ok, mis amores? Seguimos con nuestro guineo, mis amores. Nuestro guineo. Un chin de sal al gusto, mis amores. Seguimos, siga viendo. Ahora yo voy a proceder a mover todo para que tú veas la consistencia cuando yo termine, mis amores. Siga viendo. Mira cómo va nuestra alina de mazolka, mis amores. Mira cómo me va quedando. Vealo, mis amores, con sus ojos, vealo. No dejes que te cuente nadie, ¿ok? Vealo tú mismo con sus propios ojos, chico. ¿Ok? Siga viendo conmigo. Mira cómo me queda la masa, mis amores. Mira cómo me queda, mis amores. Ahora mismo yo tengo el santén que está caliente por ahí. Yo voy a proceder a echar nuestro aceite para empezar a freírlo, ¿ok, mis amores? Vealo conmigo paso a paso. Receta fácil, mis amores. Ahora yo voy a proceder a echarle nuestro aceite. Porque el aceite estaba caliente. Como yo he dicho en el interior del día. Siga viendo conmigo. Ahora yo voy a proceder a echarle nuestra alina de mazolka. Vea cómo me va quedando. Siga viendo conmigo. Vea cómo me va quedando mi sabor en nuestra alina de mazolka. Ahora estoy devueltado. Vea qué color más lindo. Vea, tan lindo, mis amores. Mira cómo me va quedando. Ahora estoy procediendo. Retira la primera parte, mis amores. Mira cómo me va quedando. Por ejemplo, mira cómo me queda. Queda cómo me queda. La primera parte, mis amores. Lindo, linda, sabrosa y fácil de hacer conmigo. Ya lo voy a proceder a echarle la segunda parte. Para que usted vea todo como yo lo hago. Como yo lo hice. Y como yo procederé a terminar lo mismo. Ahí procederé a echarle para que tú veas como que lo hagas con una cuchara. Fácil, me hace. Y ya lo voy a hacer. O así. Procederá con una cuchara. Así queda. Aquí estamos procediendo. Acá la segunda parte, mis amores. Mira cómo te queda. Mira una vaina. Mira una cosa. Qué chude, ya mis amores. Qué chude. Oh my God. Todo un vaso de música es todo por el día de hoy. Es todo mis amores por el día de hoy. Esa es nuestro resultado de nuestra harina de maíz. Hecho. Tiene huevo. Tiene mantequilla. Tiene guineo. Tiene carne de polvo. Tiene una taza de leche. Pero hay personas que hecha de años. Pero a mí no me gusta el ánimo, mis amores. Ustedes saben, cada uno a su gusto. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo. Chao, chao, mis amores. Besos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!